Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Deseos reprimidos. La muerte en los sueños significa sexo. Y si te matan, eso significa que querías que te mataran, pero de placer. Y el arma con la que te matan es el cuerpo del delito. A ver, amiga, dime una cosa. ¿Acaso es que Álvaro no te satisface? No. No, no es eso. Lo que pasa es que Álvaro y yo no tenemos sexo hace muchos años. ¡Por Dios! ¿Y es que te volviste de palo o qué? ¿Cómo haces cuando sientes ganas de hacer rato de no pensar en eso? Además, Álvaro ya ni siquiera, ya ni siquiera me busca. Y él para mí tampoco, no sé, ni siquiera me inspira un mal pensamiento. Rocío, el solo imaginarme tener intimidad con él me parece incestuoso. Cuando nos casamos, era distinto. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ay, porque el baño de agua fría sirve las primeras veces. Pero es que el deseo nunca se acaba. Eso es como una avalancha de nieve. Ay, amiga, déjame decirte que realmente hasta ahora van a comenzar tus problemas. Hola. Hola. Mi amor. ¿Y tú qué haces por acá? Nunca me visitas en los almacenes. Lo sé. Estaba aburrida en la casa. Estoy aburrida con mi vida, Álvaro. Quiero trabajar. ¿Tú trabajar? ¿Pero para qué? Nosotros vivimos muy bien de las ferreterías. ¿Para qué quieres trabajar? Es que no es por dinero. No, es que quiero... Quiero trabajar mi mente. Quiero ser útil. Ay, te lo juro, Álvaro. Te juro que... Que esta inactividad me está matando. Me está trastornando. Dime. ¿Será posible que... Que me puedas emplear en la ferretería? ¿Pero qué te pongo a hacer? ¿A cargar gas? No, supongo que algo podría ser. A lo mejor yo podría ayudarte a administrar. Pero si yo administro la principal y aquí tenemos a Félix, que es un excelente administrador. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero yo sé que tú tienes muchos problemas aquí. A lo mejor si me brindas la oportunidad, yo podría ayudarte. Tú lo entes. Félix, Nadira. Sí, doctor. Entonces, como les dije arriba, mi esposa se va a hacer cargo de esta sucursal. Así que espero de ustedes la mayor colaboración, que la ayuden. No se preocupe, doctor. La señora queda en buenas manos. Bienvenida. Muchas gracias, Félix. Sí, bienvenida, señora. Nosotros estamos para ayudarle. Muchas gracias. ¿Yadira? Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. ¿Quiere conocer la ferretería? Señora, por favor. Señora, ¿se hizo daño? Ya, ya, ya. ¿Se lastimó? No, no, no. Estoy bien. Me hubiera dejado que yo la movieras. A ver, permítame su mano. ¿Le duele? No. No pensé que fueran tan pesadas. No te preocupes, estoy bien. No, no me preocupo, señora. Lo que pasa es que usted es la mujer más buena y más dulce que he conocido en toda mi vida. Y yo quería agradecerle por haberme permitido trabajar aquí en su ferretería. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por favor, yo... Yo no debí de salirla. Pero es que... No me podía aguantar las ganas, señora. Mire, hay cosas en la vida que son inevitables. Y ustedes es tan linda, señora. Usted se ve tan bonita, tan... tan inofensiva, tan sola. Discúlpeme, señora. Sobre el escritorio dejé los papeles de los pedidos del próximo mes. Con permiso. Félix, ahora voy a firmar esos papeles. Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Tu castigo y el mío. Hasta la noche, mi amor. Hasta la noche. Ah, se me olvidaba. ¿Cómo te ha ido con el nuevo empleado? El muchacho que contratamos hace poco. Oh, bien. Me ha ido muy bien. Él es un muchacho... trabajador... eh... honrado, lleno de vida. Tengo que ir a conocerlo. Claro. Hola, papá. Hola. Vaya, mamá. Qué milagro verte en casa. Cualquiera diría que conseguiste novio. No digas eso ni en broma, Sebastián. Mamá, no te pongas así. Lo único que quería decir es que no mantienes ya en la casa. Eso es todo. Tampoco es para tanto. Pues no vuelvas a hacer ese tipo de chistecitos conmigo porque no me causa ninguna gracia, Sebastián. Y apúrate antes de que llegues otra vez tarde a la escuela. ¿Me estaba buscando, señora? No. Estaba buscando a Félix. Señora, Félix está teniendo un cliente en la tienda. Félix está teniendo un cliente en la tienda. Ok. Entonces voy a buscarlo. Señora, ¿por qué no me dice la verdad? Rolando, suéltame. ¿Por qué no me dice que me está buscando a Félix, señora? ¿Por qué no me dice que me extraña? ¿Por qué no me dice que quiere estar conmigo? ¿Por qué no me dice que si no estoy con usted se enloquece? ¿De qué estás hablando? Esto. Venía a buscarte y me dijo el bombosito que estabas aquí, así que... ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué? Rocío, acabo de hacer el amor con Rolando. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, Marlene? Ay, Rocío, no te imaginas. ¿No te imaginas la maravilla de hombre que es? ¿Cómo si apenas es un niño? No, no lo es. Ay, es todo un hombre. ¿No te imaginas? Me hizo sentir como una... como una jovencita, Rocío. Me hizo sentir como nunca pensé que volvería a sentir. ¿Y qué vas a hacer ahora, Marlene? Ay, no sé. No, no sé, no sé. En este momento no me importa nada más. Y la verdad es que no quiero desperdiciar la oportunidad de ser feliz con él a costa de lo que sea. De lo que sea. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, mira cómo da mil vueltas tu vida y la mía. tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ay, mira cómo da mil vueltas tu vida y la mía. ¿Rolando? ¿Qué significa esto? ¿Rolando? ¿Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías? Tomaste tus decisiones ¿Me quieres explicar qué estabas haciendo en el carro de Yadira? Yo no tengo auto y Yadira pasó a recogerme a mi casa. ¡Te prohíbo! ¡Te prohíbo que te vuelvas a acercar a ella! ¡Te lo prohíbo! Perdón, ¿escuché bien? ¿Me estás prohibiendo algo a mí? Yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana con mi vida. Y si no te gusta, adiós. No, no, no. Ven. Escúchame. Oye, lo siento. De verdad lo siento. Lo que pasa es que me enferma. Me enferma la idea de perderte. Es eso. Marlene, yo tampoco quiero perderte. Pero no me gustan esas escenas de celos y menos que me prohíbas algo. Perdóname. te pido por favor que me perdones. No quiero volver a verte en el carro de Yadira. No quiero. Y para evitar esas discusiones, ahora mismo vamos y compramos un carro para ti. ¿Un auto? ¿Para mí? Sí. Eres estupenda. Prométeme que nunca más vas a dejarme. Prométeme. un momento. ¿Qué pasa? Pase. Hola. Álvaro, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué es ese vestido? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me parece que no está muy de acuerdo con tu edad. ¿Con mi edad? ¿Y según tú qué es lo más adecuado para mi edad? ¿Un bastón para hacerte compañía? Si crees que estoy muy viejo para ti, entonces puedes irte cuando quieras. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rolando? Chavira. La mosquita muerta, la descarada, la regalada, ¿cómo te atreves? Debí haberte echado desde el primer momento en que te vi. Marlene. Marlene. Contrólate, ¿qué pretendes? Vamos a arreglarse. No hay papas. ¡Camina! Esa no es mi mamá. ¿Qué es lo que pretendes, Marlene? ¿Ah? Ya no soporto tus escenitas de vieja patética. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Que ya estoy cansado de tus celos obsesivos. ¡Te estabas besando con Yadira! ¿Y qué? ¡Ni que soy joven! ¡Tengo derecho a divertirme! Tú eres casada, ¿no? Te estás divirtiendo conmigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, yo no estoy jugando contigo. La diferencia es que yo, yo te amo. Te amo y no quiero perderte. No me dejes, por favor. Yo te necesito. Yo te amo. ¿Mamá? Tomaste tus decisiones. ¡Por Dios! Te voy a matar por haberte metido con mi mamá. Sebastián, por favor. Déjame explicarte, no es lo que estás pensando. No quiero irte, mamá. Le vas a tener que explicar esto a mi papá. Me voy a matar a ese desgraciado. No, 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 no. Rolando, vete. Vete, por favor, vete, por favor. Retírese, váyase de aquí, lárguese. Vamos, vamos. Suéltame, Feli. Suéltame. Tengo nada más que hacer aquí. Sebastián, escúchame. Hijo, hablemos, hablemos. Yo te puedo explicar todo esto. No quiero irte. No vale la pena nada lo que me está diciendo. Sebastián, hijo, escúchame. Perdóname. Por favor, te pido que me perdones. Ya no es momento de perdones, Marlene. Si tanto te molestaba, podrías haberme lo dicho y no esperara que tu propio hijo te encontrara con tu amante. Álvaro. Por favor. ¡Cállese a tu galancito! Hijo. Estuve en la policía. Les conté que ese delincuente te golpeó. Hasta ahora ya debe estar preso. ¿Qué estás diciendo, Sebastián? ¿Tú sabes que eso es una mentira que Rolando jamás me maltrató? Debe ser Laurita. ¿La señora Marlene Altamirano? Sí. ¿Soy yo? Policía Federal. Queda usted arrestada por abuso sexual a un menor. ¿Qué? Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usado en su contra. Un momento. Aquí tiene que haber algún error. No, no hay ningún error. La señora sostuvo relaciones sexuales con el menor. Rolando Gómez. Pero él no es menor. Él tiene 18 años. Él me dijo que tenía 18 años. Tiene 17, señora. Un momento. Un momento. Yo denuncié a Rolando porque maltrató a mi mamá, no por nada más. Y justamente debido a esa denuncia nosotros estamos haciendo esta diligencia. Lo lamento, pero tu mamá cometió un delito grave. Yo solamente hago con tu mamá. Por favor. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde se llaman a mi mamá? Tú tienes que ayudarme, Álvaro, por Dios. Tú tienes que ayudarme. No, no, no. ¡Saca! 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 Papá, ¿qué es lo que está pasando con mi mamá? ¿Para dónde se la llevan? Espéralo. Estoy llamando al abogado. Después te explico. Gracias por venir a ver. Mis abogados se están encargando de todo. Dicen que es muy posible que pase mucho tiempo aquí. La fiscalía presentó pruebas muy graves contra ti. Quieren demostrar que tú acosabas todo el tiempo a ese muchacho. ¿Saben que tú pagabas los hoteles? ¿Que le dabas dinero? ¿Saben que le compraste un carro? Perdóname. Te pido, por favor, que me perdones. Tu hija vino a verte. Te dejo con ella. Mamá. 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 Gracias, gracias por haber venido Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, mamá Yo también te quiero mucho a ti Todos te queremos Lo sé, mi chiquita Lo sé Y dime, ¿sebastián? No quiso venir Él está muy mal, mamá Se siente... Se siente culpable de que tú estés aquí Se le acabó el tiempo de visita, señora No, mamá, no Escúchame, escúchame, escúchame Cuídate mucho Y por favor, cuida a tu papá y a tu hermano No, mamá Uy, pero quiero mucho, ¿sabes? Ay, mira cómo da mil vueltas Tu vida, tu vida y la mía